Tras conocerse la alerta de la Personería de Medellín sobre el aumento del desplazamiento intraurbano en la Comuna 13, la Alcaldía y las autoridades reforzaron el acompañamiento a los habitantes de esta zona de la ciudad. Registros de la Personería de Medellín indican que en mayo documentó 87 casos de desplazamiento intraurbano en la Comuna 13, 55 más que a los ocurridos en abril, según el Ministerio Público, por los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales y amenazas a personas y familias de esta zona del occidente de la ciudad. Y la otra es por el pago o más bien la cohección que ejerce cualquiera uno de estos actores ilegales para el pago de vacunas o de algún tipo de extorsión. Para contrarrestar esta situación de la Personería, la Alcaldía de Medellín aumentó el número de policías y soldados en la zona. La comuna con el mayor número de desplazamiento en la ciudad venía siendo Robledo, pero infortunadamente en el mes de mayo pasa a ser la Comuna 13, a ser la comuna más expulsada de la ciudad de Medellín. Mientras la Personería insiste que el desplazamiento intraurbano también afecta a los habitantes de Robledo, Villarmos y Belén, la Administración Municipal reiteró que mantiene presencia en esas comunas con toda la oferta institucional. Hemos querido precisamente que la comunidad sienta el respaldo, la confianza y que pueden precisamente denunciar. No podemos permitir que los actores armados sean los que nos atemoricen, nos amenazan. Actualmente en la Comuna 13 están desplegados más de 500 policías y soldados en una zona donde habitan más de 140 mil habitantes.